ya le dije ya le dije ya le dije no cuando llegó en de la red ya pues pero no ir a hacer las cosas por ellos no 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 es que si se puede pero no tanto así como el anda vamos a ver y ahora aquí venimos a ver cómo le van a mí cuéntenme pues cuénteme cómo van a mí y luego está la marcela si yo yo voy a ir a moler para ir los dos juntos con la marcela con la marcela vaya aquí está mejor entonces usted va a ir con la marcela a moler y la marcela que vamos a leer y usted que vamos a leer supuestamente ok 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 ya ha raspado usted maíz ella sabe que es como que me diga que por ejemplo es nieto de jarría y jarría un hombre trabajador un hombre que mantiene ocupado y que anda para arriba y para abajo recibe echa de la partida también usted vaya entonces usted es nieto de jarría y no es ni la sombra don jarría entonces no tiene nada que ver a jacabal aquí mira mi amor voy a hacer tamales voy a hacer y tortitas pero de ir a agregar 10 más 10 más que 10 más elote de esto para 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 que salga un poquito más de tortita más de ritmo y más de tamales ok pero no y por qué no aprovechando que tiene bastante lote porque no hace unos 23 elote loco pues aquí hay 20 los 40 y yo creo que con eso volvería loca la bicha la bicha le gusta más lo que lo conoce a hacer para que vean porque todos los jueces ahorita no 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 es que el elote del trabajo enano y obviamente ustedes son los jueces voy a hacer 40 para lo que voy a hacer y voy a preparar el 10 para ustedes lo que es loco no mucho 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 es que no va a ser uno y uno y no que acuérdense que va a haber montonazo de comida estos roles a 15 suficiente no sabe que voy a hacer sabe que puede hacer sancuchar los 10 elotes y voy a hacer cinco y los otros cinco mañana se pueden hacer el hotel loco no es que nosotros no vamos a cocinar nada la mañana este no 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 sólo se queden los han escuchado y rafael a dónde está jose lo vamos a acabar no no mire recomendación papá si usted no sabe raspar el elote le va a amargar la sola la masa al todo la preparación así que mire si no lo sabe hacer hijo concentra en lo que está haciendo porque dicen que la mano salada también así se amargue la masa literal bueno lo que hace su poco mire 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 es mire ese mosquero a la hora de comer esos pensar en ese mosquero jose jose josecito que me está preparando aquí o se citó una rica quesadilla y eso que está poniendo que es harina y ya le puso huevo ya le puso huevo y alguna vez le han probado la quesadilla algunas personas que están salvadoreñas porque una cosa que la prueba no saboreña otra cosa que lo pruebe su esposa que no sabe ni siquiera la quesadilla saboreña y nosotros aquí donde vino vino a caer prácticamente a la boca del lobo o sea lo que le quiero decir con esto es que si la quesadilla no tiene el sabor de que sabía salvadoreño la salvadoreña la una acabada usted que no tiene ni idea porque le puede dar paja porque ya no sabe lo que el sabor la quesadilla saboreña como ella es la esposa va entonces ella por decirle que sí porque como el sino es que no sabe el amor es ciego pero aparte de eso se le une el hecho de que ella no sabe lo que el sabor de la quesadilla en cambio nosotros no nos va a dar paja así digo la vez y yo lo hago como mi abuela me enseñó y lo horrible como estaba haciendo el arroz con el elote no le estoy dando el ejemplo suyo la sirena no puede caminar caminando maní que le iba a la sirena y le dijo vaya a traerla a usted iba a las ayer y vaya a traerla a usted le dijo que le quiero entender que pregunto si cocida porque la que entonces le puede preguntar a él de cual necesita usted le puede preguntar a él de cual necesita o sea cocida o de galón si él le dice galón entonces se van a traer si se puede y caer lo mismo es hervida no es cocida es hervida no es cocida o sea el sabor no le ha cambiado sólo para que no para que dure más exacto ya lo para que dure porque como la patina los guardó a ellos así la parte con permiso con permiso ah hola 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 que tal con permiso ah ah si fue literal lo que le dijo por favor ah 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 si, hombre dice el chelito que estaba gorda si, hombre y todo esto la alejandra muchas ah, ok, ok imagínense la mujer que se quede con el chelito en un momento donde la mujer se enferme o este este la dieta de los 40 días por una imagínense la mujer después de tener un bebé le dice chelito quiero una sopa de gallina tengo el deseo de una sopa o embarazada le dice mi amor tengo el deseo de una sopa de gallina india y si no el bebé lo pudo perder y el chile le prepara una sopa de gallina está cocido está cocido el huevo está cocido el huevo el chile es el mejor cocinado que viste ahorita no voy a meter mucho tiempo la verdad yo no miento se va sacando un 10 o sea que el chile es para ustedes el chile es que va a hacer lo mejor todo y yo nunca miento de calificación se lleva el viaje lo que usted no sabe lo que usted no sabe que la gallina no se había muerto todavía y el chile la mató en el agua caliente no está cortada y la cabeza estaba ajustada que está haciendo chugas que está haciendo papá estoy tratando el maíz ay eso no es mío eso no es mío estoy preguntando el tomate estoy preguntando eso del maíz para cuántas personas vas a hacer papá para unos unas ocho personas y chugas chugas y ahí estás tostando el maíz pues hijo y así lo estás tostando de verdad pues una milla está aquí y de verdad chugas una milla otra cosa chugas chugas y quién te dijo cómo hacer el ator de maíz tostado papá mira hijo te voy a pedir un favor chugas el ator de maíz tostado es uno de mis atores favoritos no me lo vayas a arruinar por favor porque ahorita ya empezaste mal papá y si vos llegas a hacer mal esta babosada así como vas te aseguro que empachado me va a dejar y nunca jamás voy a volver a probar un ator de maíz tostado así que te pido de favor chugas no me vayas a arruinar por favor mi ator favorito no me vayas a arruinar por favor lo que más me ha gustado toda la vida el ator de maíz tostado papá este mire mire papá este viene siendo el ator de los pobres y eso porque cuando no hay nada más no hay nada más también además yo nunca la probado pero pero el ator toque la campana toque la campana ya sabes ya sabes pero yo quiero ver cómo sigue esto de aquí toque la campana si quiere decir algo hija no ve que aquí están los hija la campana para eso está la campana ya si no se pueden estar discutiendo aquí de las cosas porque para eso está la campana hija la campana yo quiero ver cómo está esto si se puede llamar gallina no sé cómo cómo le puede llamar chicle a esto camarón esto se parece a los transformes miren sabe qué parece esta cabeza de gallina la cabeza de la vez cuando acababa de cortar el pelo mire mire así quedó la así quedó la vez cuando acabo de acabar así cabalita miraba la cabeza a la vez y pues si chile entonces qué está haciendo ahí se supone chile terminando de lavarlo sacando todo lo que tenía estas cosas pero ahí cómo se llaman estas cosas chile estas son las tripas este el hígado la molleja vaya y la molleja no la desprecian verdad no 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 vaya como la saca la molleja chile ahorita vamos a limpiarla la vamos a rajar así la vamos a abrir y la vamos a limpiar vaya déjemele pues chile yo quiero ver campana 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 vos viste la campana que viste pero que viste decinos pero inspirate y la pero pero mejor respira profundo mientras regresamos en el siguiente vídeo para que saques todo eso que trae embuchado te imagino que es lo mismo te imagino que es lo mismo juntos